Este alumno me insertó un archivo PHP donde ese archivo PHP lo que hacía es revelar todo lo que había en el disco duro del servidor. Y claro, el alumno me dijo, mira, que sepas que tienes esta carpeta y esta carpeta y esta carpeta y este archivo y este archivo y esta base de datos y esta base de datos. Yo le dije, ¿cómo lo sabes? Y me dijo, mira, porque en el formulario donde tú permitías a los alumnos subir archivos JPG, le has dicho al formulario que si lo que está subiendo no es un JPG que lo impida. Entonces, claro, es algo que a ti cuando creas la aplicación en la vida se te ocurriría que alguien va a subir un archivo PHP, pero evidentemente los hackers trabajan de ello. Hay un chiste, hay un chiste para que veas hasta qué punto es esta cuestión, hay un chiste que es el chiste de BobbyTables. Entonces, si busco BobbyTables podrás encontrar el chiste en internet, que es este. Vamos a ver, a ver si un momento lo puedo hacer grande. Es un chiste que tiene su aquel, ¿vale? Porque es como la escuela que llama a la madre de un niño y dice, hola, este es, o sea, somos la escuela de su hijo, estamos teniendo algunos problemas con las computadoras y dice, oh Dios mío, ha roto mi hijo algo y le dicen, bueno, en cierta forma, y le dicen, realmente usted ha llamado a su hijo Roberto, comillas, paréntesis, punto y coma, soltar tabla o borrar tabla estudiantes, punto y coma, ¿sabes? Y entonces la madre dice, ah sí, el pequeño BobbyTables le llamamos, ¿sabes? En lugar de RobertDroptable, pues BobbyTables. Y entonces, atención, y ahora viene un poco la doble moraleja del chiste y dice, bueno, pues hemos perdido los registros de los estudiantes de este año, espero que esté feliz. Y la madre dice, y espero que ustedes ustedes hayan aprendido a sanear sus entradas de base de datos. Entonces, claro, verás, verás, te cuento. Yo te voy a preguntar una cosa, ¿vale? Dentro de que esto, insisto, este chiste lo vemos, a todo el mundo nos hace gracia al principio, pero yo te voy a preguntar una cosa. Tú imagínate que tú vas andando por la calle, ¿vale? Y llega una persona, de repente, de frente a ti, que no conoces de nada, no has visto nunca en tu vida, ni esa persona te ha visto a ti, y esa persona, de repente, se planta delante de ti y te arrea una hostia y te tumba. Pero sí, de repente, en frío, ¿sabes? Y entonces esa persona, incluso esa persona, igual, hasta te ayuda a levantarte y te dice, mira, lo que he hecho, lo he hecho por tu bien. Lo he hecho para que te des cuenta de que debes andar al loro, ¿vale? Porque esto lo he hecho, tú ahí con la nariz sangrando, con la nariz como un tomate, y el tío te dice, lo he hecho para que aprendas a defenderte. O sea, ves a un gimnasio y aprende a defenderte. Porque fíjate que con esto yo no te quería agredir. Yo lo que he hecho es demostrarte que eres vulnerable y tú dirías, a ver, o sea, psicópata, ¿sabes? O sea, tú no tienes por qué pegarme cuando yo voy caminando por la calle. ¿Sabes? Porque vivimos en un estado de, no sé si decirte bienestar, pero donde hay unas garantías sociales que, pues hace que una persona no pueda agredir a otra por la calle y si lo agrede se expone a una serie de sanciones. Pues en internet eso no va así, ¿vale? En internet te pueden agredir y cuando te agreden, encima parece que la culpa sea tuya, por no haberte sabido defender. Sí. Ah.